La pelota va a ganar el bando, viene rojo estabilizado, atención a la serie, está mal, mal, el gol histórico, el gol histórico le pegó, gol, 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 gol histórico, 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 gol histórico. Gol histórico, gol, 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 gol de acelero, gol para la historia, gol para Dios, gol para su familia, gol para el pueblo rojo, acelero, quedó habilitado, quedó solo frente al portero de la vida de la todera, recorrió más de 30 metros, el negro se tuvo fe, el negro se tuvo confianza, la pega al arco, David Eligato, guerra la autopatoria, señoras y señores, con asistencia de Julio Gilón y anotación de Mario Acevedo, el negro se perfila como segundo máximo anotador en los clásicos, dejó atrás a Oscar del Colegio Sánchez, dejó atrás al tanque Ramírez, Mario Acevedo es el segundo máximo anotador en los clásicos, este gol es peor al negro y Dios desde el cielo le da el gol, ahí está el abrazo con plata, ahí está el abrazo con los dos, con los dos goleadores que en los clásicos han marcado más, señoras y señores, el gol histórico lo marcó Acevedo, en el Estadio Nacional Mateo Flores, se escribe una página de gloria, una página de oro para el fútbol guatemalteco, en la historia, en la historia de los goleadores, el fútbol guatemalteco tiene un nuevo goleador, se llama Mario Acevedo, y de paso le sirve para darle la copa a los rojos, porque el empate, el empate le sirve al municipal, Mario Acevedo, el dinero está dejando blanco y asustado hacia los cremas, de la pierna el negro, el rojo está consiguiendo el gol histórico, porque desde el momento se perfila como el pentacampeón guatemalteco.